En accidente de tránsito falleció un hombre que se movilizaba en una motocicleta de placas DXS-33D luego de colisionar contra un taxi. Las personas que transitaban por la vía de Barranco Bremeja conduce El Llanito, sector conocido como Pénjamo. Tieron información a las autoridades, pero el motociclista se encontraba en un costado de la vía sin signos vitales. La víctima fue identificada como Jair Londoño. Las autoridades se encontraron en el lugar, realizando la respectiva inspección técnica, por lo cual se espera un reporte oficial en las próximas horas.